Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual se te presentarán varios rumores e información que rondea a los mexicanos que juegan en el viejo continente. En el hablaremos de estos jugadores que la información es reciente. Y conforme vaya saliendo información iremos actualizando. Sin más que añadir, empecemos. Después de un año muy amargo, en donde hubo una participación muy nula de parte del mexicano en Alemania y que su fichaje con el Fenerbahce se cayera por una supuesta lesión, al fin se aclara el panorama. El mediocampista mexicano Marco Fabián se convirtió oficialmente en el nuevo refuerzo del Filadelfia Unión, equipo franquicia de la MLS. El nacido en Guadalajara, Jalisco, cierra así su paso por el fútbol europeo, donde militó desde el 2016 con el Eintra en Frankfurt, de Alemania, pero donde ya no tenía cavidad y se unirá al equipo estadounidense en la pretemporada. Hemos estado apuntando a Marco como un mediocampista creativo y estamos muy contentos de completar este acuerdo para llevarlo a Filadelfia, dijo el director deportivo de la Unión, Ernest Tanner. En un comunicado, Marco es un número 10 de alto calibre, un verdadero profesional y creemos que es un buen ajuste para nuestro sistema. Ha jugado en los niveles más altos, ya sea en la Bundesliga o por supuesto con la selección mexicana, en múltiples copas mundiales y los Juegos Olímpicos. Estamos ansiosos por darle la bienvenida a Marco a medida que dirigimos nuestra atención a la fase final de nuestra pretemporada en Clearwater. El Filadelfia será el tercer equipo donde milite Marco Fabián, pues antes de jugar en la Bundesliga formó parte de la máquina del Cruz Azul en 2014 y con las Chivas del Guadalajara, donde además debutó en 2007 a 2013 y en una segunda etapa en 2015. Héctor Herrera es el mexicano más estable en el fútbol europeo desde que firmó en el Porto en 2013. Su nivel y reputación han incrementado, sin embargo, todavía está a la espera por un mejor momento para dar el paso importante hacia un club de mayor jerarquía. Al parecer, Porto no se animó a renovar a Héctor Herrera debido al alto precio que pedía el mexicano, lo cual eran 6 millones, mientras los directivos solo ofrecían 4. En junio de 2013, Pachuca le vendió al Porto una parte de su carta por 8 millones de euros y conservó el 20%. Entonces, Héctor Herrera firmó un vínculo con vigencia en 2017 y posteriormente lo extendió hasta el verano de 2019. De acuerdo con Transformar, el mexicano está valuado en 22 millones de euros, mientras que la cláusura de rescisión es de 40 millones de euros. Jean-Michel Aulas, presidente de la Olympique de Lyon, confirmó a través de sus redes sociales que Héctor Herrera y su familia desean ir al equipo francés, confiando en la palabra del mediocampista mexicano. Con esto, el directivo habría filtrado charlas avanzadas para incorporarlo a su plantilla. Arsenal, Roma, Milan y Atlético de Madrid son los equipos que también se han fijado en el volante del Porto, según ha destacado en múltiples ocasiones la presa internacional. El futbolista mexicano que atraviesa por mejor momento en Europa es sin duda Raúl Jiménez, pero esto tal vez no sería así si el delantero hubiera aceptado una millonaria propuesta que tuvo del fútbol chino. Jiménez habló para Fox Sport sobre sus compatriotas Carlos Alcedo, Miguel Ayun y Marco Fabián, quienes recientemente abandonaron Europa para jugar en la Liga MX y en la MLS y dijo que él confió en que él podía tener éxito en el viejo continente tras su salida del Benfica. Cada uno tiene sus diferentes razones para tomar esas decisiones, regresar o quedarse en Europa. Yo simplemente tenía fe en que lo iba a lograr, que podía hacerme un hombre en Europa, comentó el jugador de 27 años de edad. Raulito tiene 11 goles en la temporada con el Wolverhampton en Inglaterra y se ha convertido en uno de los consentidos de la afición. Creo que ha estado rindiendo frutos, lo he estado haciendo bien sin dejar de luchar. Estoy en un buen momento, he tenido la fe y la confianza de que esto iba a salir adelante. Hubo propuestas de China por mucho dinero, pero sabía que no era el momento todavía. Sobre su decisión de salir de México, el delantero Azteca aseguró que en Europa se vive un ritmo de juego totalmente diferente, el cual ayuda a los futbolistas a crecer profesionalmente. No hay mejor manera de madurar que venir acá a un fútbol más competitivo para seguir aprendiendo y creciendo como futbolista, aseguró el delantero de los Wolves. Y bueno, llegamos al apartado de los saludos, en donde la gente que me lo pide en los comentarios le manda su saludo. Así que empezamos con los saludos. Un saludo especial para Alessandro Félix, Emiliano Pérez Navarri. Un saludo especial para Santiago Blanco, Emiliano Bedoya, André Ortiz y Ponchito Salazar. Espero que el video fuera de tu agrado. Y si fue así, házmelo saber clicando manita arriba. Compártelo con tus amigos, esto hará que el video llegue a más personas y por ende me ayudarás a crecer. Y por último, en la descripción te dejo mis redes sociales y mi Twitch, el cual te invito a pasarte donde encontrarás contenido variado en su mayoría gameplays. Así que hasta la próxima. Gracias por ver el video.